45, vamos a ir nuevamente a Cartagena con Sol Suárez, Sol, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el futuro de Hidroituango? Teniendo en cuenta que además en las últimas horas se conoció ese preacuerdo entre EPM y el consorcio CCC para que no se frenaran las obras después del 31 de diciembre. Catalina, bueno, de nuevo nosotros acá, sí, antes de contestarle esa pregunta, quiero decirle que EPM también sacó un comunicado oficial, asegura que en estos momentos pues están reunidos, que ellos no han conocido el fallo, que se enteraron de esta decisión por los medios de comunicación y que hasta que esto no sea notificado de forma organizada a cada uno de los presuntos responsables o ya responsables, pues entonces no quedaría en firme. Por consiguiente, el preacuerdo que había anunciado ayer pues sigue vivo, hasta el momento lo que dicen diferentes analistas es que solamente hasta que quedan firmes, es decir, notificados todos, pues entonces ya no tendría otra opción EPM, sino buscar otro nuevo contratista, una licitación que se abriría en diciembre. Usted me ha preguntado por los efectos, son varios, el primero es el retraso inminente que podría tener esta mega obra, por consiguiente también se retrasaría el 17% de la energía que necesita el país y que pues la demanda sigue creciendo con mucha velocidad y al mismo tiempo pues según expertos también esto pone también en duda la estabilidad jurídica de las empresas, sobre todo para el sector de energía. En el siguiente informe les cuento. Son varios los efectos que tiene este fallo sobre la mega obra de la central hidroituango. El primero es que podría no entrar a operar a mediados de 2022 como lo había anunciado el gerente de EPM. Poder entrar a tiempo las unidades 1 y 2, cumplir con las obligaciones de energía en firme y adicionalmente tener continuidad en la ejecución y en el ritmo del proyecto. La razón es que este fallo inhabilita a los contratistas para seguir operando, es por ello que la única salida que por ahora encuentra EPM es abrir una nueva licitación para nuevos contratistas. Un nuevo contratista que pueda entrar a terminar las obras y solucionar todos los aspectos que nos generan alguna dificultad de continuidad que tienen que ver más con el tema jurídico y de asegurabilidad del proyecto. Este retraso deja en vilo la generación del 17% de la energía que necesita el país para cubrir la demanda que día a día crece con velocidad. Sin embargo, las generadoras de energía dicen estar tranquilas hasta el año 2023. Los análisis que nosotros hemos hecho lo que nos muestra es que si tu ángono entra en el año 2022 e incluso en el 2023, tenemos la energía firme suficiente para continuar respaldando el sistema y tener la energía adecuada para, digamos que, para, digamos que, responderle a la demanda. El problema, según esta asociación, empezaría en el año 2024. Déficit de energía para esos años. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros, lo que le hemos dicho al gobierno es que es hora de llamar una nueva subasta de cargo por confiabilidad que amplíe la capacidad, que nos desarrolle nuevos proyectos, que tengamos más energía firme en el sistema para seguir garantizando esa continuidad en el servicio a los usuarios del país. Para expertos en el tema, otro de los efectos que causa este fallo es la desinversión en el país por la falta de seguridad jurídica. ¿Qué funcionario o qué empresa seria va a querer participar en una obra importante de este país sabiendo que puede entrar a responder en un futuro solidariamente por decisiones que puedan tomar terceros? Creo que se siente un precedente bastante negativo para la seguridad jurídica del país. Con esta decisión, los retrasos de la obra, según analistas, podrían ser de año y medio a partir de ahora. El Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente de este banco, pues también ya se pronunció, aseguró. Hidroituago, como ustedes bien lo saben, es uno de los temas que tenemos. Necesitamos certeza. Cada seis meses no podemos cambiar las cosas. No puede haber incertidumbre. Esto es muy peligroso para la financiación a largo plazo. Sol, usted me recuerda rápidamente, ¿cuánta plata le ha prestado el BID al proyecto Hidroituango y qué pasa con ese préstamo? No recuerdo la cifra exacta, Juan Roberto, pero sí lo que asegura el BID, pues el EPM también lo ha asegurado, es que pues están todas las garantías, la plata está. Si en cualquier momento hay que hacer un prepago, entonces está la plata con las diferentes empresas que también se agrupan en EPM, pueden terminar respaldando este crédito. Es el principal prestamista, uno de los principales prestamistas del proyecto. Sol, gracias.